¿Cómo vestir a un dragón? Si tienes que vestir a un dragón, debes estar preparado para cazarlo si pasa volando cerca. Tal vez tengas que tumbarlo y darle besitos en la panza. Apenas tu dragón se tranquilice, deberás ponerle los calzoncillos. Lo bueno es que los dragones aman los calzoncillos, sobre todo los de superhéroes. ¡Tonto dragón! ¡Ja, ja, ji, ji, ja, ja, ja! Tal vez debas sentarte encima de tu dragón para ponerle los calcetines. Los dragones son cosquillosos en los pies. ¡Tonto dragón! A los dragones no les gustan las camisas con botones. A los dragones no les gustan las camisas que entran por la cabeza. A los dragones no les gustan las camisas. Pero sí les gustan las capas. Los dragones prefieren las bermudas a los pantalones. Las bermudas son más fáciles de poner cuando se tienen pies grandes de dragón. Los zapatos son difíciles de poner. Por favor, dragón, no encojas los dedos. Pero si dejas que tu dragón se ponga sus botas de rana, estará muy feliz. Los dragones son muy quisquillosos con los sombreros. Solo se ponen sombreros que caben entre sus dos cuernos. Cuando tu dragón esté vestido, querrá salir a jugar. Ten cuidado. Si quieres jugar su juego favorito de el dragón y el caballero, tu dragón insistirá en ser... ¡Tonto caballero! 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 ¡Tonto caballero!